Hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Seriadictos, hoy con Trivilo, la primera temporada del segundo capítulo que se llama Terra Incógnita Parte 2 Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, terminen el video ya Bueno, empieza exactamente donde terminó el viejo este Barbatos Bex amenazando al pobre de Eli, pero él se lo toma como juego y dice Wow, que no sé qué, que lugar tan bueno, es vintage y tal, que se yo, y ve todas las, como que las cosas que hay ahí, los floreros y todas las cosas Ah, no sé qué, hay un tocadisco y todas las cosas y las cosas van apareciendo mientras él se va acercando, comiquísimo, porque la casa las está armando para ser una casa ideal y tal Bueno, al final él sale y la casa les recuerda a ellos de que ella tiene la información de hace 60 años Bueno, ellos están por todos lados tratando de averiguar un, algo que les hace falta para poder mantener a los padres en éxtasis Que ellos le dicen, no que están en éxtasis, ah, están en un spa, entonces creen que están en un spa Después van a ir a comer y se encuentran con Toby, de Trollhunters, y él está comiendo el taco ese máximo, no sé qué, súper picante Y lo pide a Aya y se lo come de lo más tranquilo y dice, ah, yo quiero otro, le dice, ¿qué vas a repetir? Eso es increíble, eso ningún humano lo podía soportar y tal Bueno, se comportan muy cómicos hasta que se encuentran con un policía, el papá de, de esta, de la noviecita de Darcy, pues, la noviecita de Toby Y ellos están buscando un disco porque cuando él menciona el nombre de la pieza que él necesita aparece el nombre de una banda de rock Y entonces la busca en el, en el lugar de discos y se tenía un disco en la mano Pero entonces la, la mujer de la, de la disquera le está formando un rollo porque se lo llevó sin pagar Ella no sabe ni qué es pagar, pero bueno, llega el policía, le devuelve eso y le dice, ¿ustedes qué hacen que no están en el colegio? Y los lleva para el colegio, entonces en el colegio lo llama, los recibe el señor Ul Y, y les pregunta y les pregunta y al final de ellos dicen que vienen de Cantalupia Porque vio un cartel de, que decía Cantalupia, entonces no, que vienen de Cantalupia Y entonces, no, no, pero no puede ser, yo necesito hablar con sus padres Entonces, ¿en dónde vamos a sacar los padres? Y entonces ellos agarraron unos robots que son, los llaman blanks, como que blancos Y los convirtieron en, en eso, en los padres Y entonces los padres eran todos así sesentosos, con, con, diciendo puras frases de, de esa época tal Y actuando así Y entonces este, el señor Ul estaba como que, bueno, pero ustedes si son raros y no sé qué y tal Y le dice, pero, ¿qué, qué pasó con, ustedes tienen un hogar raro, yo voy a llamar a servicio y no sé qué Y le dice, no, no, es que nuestro hogar fue horrible lo que pasó y tal Y lo describe, y entonces dice, ¿qué? fue un golpe de estado, no puede ser, bueno, yo los voy a proteger Hasta que su hogar vuelva a la normalidad, no se preocupen, no sé qué Entonces, al parecer están bien por ahí Después se ve al final, el malo, en el, pues, en el espacio, en su planeta Trayendo a los cazarrecompensas, diciéndole, bueno, les voy a dar el dinero que jamás han imaginado Las riquezas, tesoros que jamás han imaginado Si van y matan a los reales y me traen los sensores vitales de los reyes Bueno, también la nave les advirtió que solamente tenían tiempo para tres Sparks O como sea que se diga, era un nombre todo raro, no sabemos a qué se refiere exactamente Pero que tenían poco tiempo en el que ella podía mantenerlos a ellos vivos en éxtasis Entonces, bueno, hay que encontrar esa pieza que él está buscando Bueno, dejen sus comentarios abajo para saber qué les pareció este capítulo Qué capítulo, de qué serie quieren que les comente Dejen su like y suscríbanse Hasta luego